Si la pasta es tan mala, ¿por qué los italianos son tan longevos, al menos en ciertas partes de Italia? En una región del norte, llamada Liguria, son más longevos que en cualquier otra región de Europa. Y en Cerdeña, que es la segunda isla más grande en la costa de Italia, en la zona azul, también están empatados con Japón en cuanto a la longevidad. Quería mencionar que no estoy afirmando que todo el país de Italia se posicione más alto que otros países en cuanto a la longevidad, pero estas dos áreas definitivamente están en los primeros lugares. Y hay otro punto interesante. De más de 1,000 residentes que alcanzaron más de 105 años de edad, 951 de ellos son mujeres. Es el 87.2%. Eso se debe al estrógeno. Este puede actuar como antioxidante, por lo cual frena la exposición a los radicales libres y el daño del ADN en las mitocondrias. Hace poco viajé a Italia y entrevisté a una señorita de Cerdeña. Muchas veces, al leer libros o ver las noticias, escuchamos de la zona azul en Cerdeña. Hay toda clase de opiniones de lo que comen. Les diré exactamente qué comen en Cerdeña, para que no haya más misterio. Creo que les sorprenderán un par de cosas. Pero antes de que veamos la entrevista, quiero hablar de la pasta. ¿Qué es tan diferente en la pasta de Europa y en especial de Italia? No contiene glifosato. En Estados Unidos, rocían el trigo con glifosato. Es el químico que se usa en herbicidas. En Estados Unidos, no es un OGM, pero sí lo rocían con glifosato a menos que sea orgánico. Pero el glifosato no se usa en Italia. Ahora, el argumento a favor del glifosato es que no afecta a nuestros genes, pero definitivamente afecta a los microbios. Y tenemos muchos microbios que viven en el intestino y en todo el cuerpo. De hecho, tenemos unos 100 billones de microbios viviendo por dentro y por fuera. Son 2.26 kilos de vida microbiana. Y este químico definitivamente afecta la genética de esos microbios. Dependemos de esos microbios y ellos de nosotros. Se vuelven parte nuestra. El glifosato definitivamente crea muchos problemas en el intestino al consumirlo. Además, el trigo que se usa en la pasta de Italia no está enriquecido con hierro y vitaminas sintéticas. El hierro es muy oxidante y corrosivo para el cuerpo. De hecho, no tenemos un mecanismo para deshacernos del hierro. Si se acumula demasiado, puede crear muchos problemas, sobre todo en los hombres porque nosotros no menstruamos como las mujeres. Pero en una mujer posmenopáusica, se corre el riesgo de acumular demasiado hierro si se consume el trigo de Estados Unidos. El tipo de trigo que se utiliza en la pasta comparado con el pan es el triticum durum. Es un trigo duro, más alto en proteínas, y se digiere muy lentamente. Lo interesante de la pasta por estar tan condensada es que no aumenta el nivel de glucosa al inicio. Y tiene un índice glucémico de 45 a 50, a diferencia del pan que tiene 70. Sin embargo, hay un problema. Revisen su nivel de glucosa en 3 o 4 horas, a veces 4, y definitivamente verán un aumento. Así que no recomiendo la pasta. Solo digo que la calidad de la pasta es mucho mejor en Italia a comparación de Estados Unidos. Por eso la gente que va a Italia come pasta y no se inflama. Ahora vamos a la entrevista con la señorita de Cerdeña. Aquí tenemos a una joven proveniente de Cerdeña. Naciste allá, ¿verdad? Sí, nací y crecí allá. ¿Y cuándo te fuiste de Cerdeña? Cuando tenía unos 20 años. 20, bien. Dame ejemplos del tipo de comida que consumen en Cerdeña. Comemos mucha carne. Carne de cerdo. ¿Cerdo? Sí. Fascinante. ¿Es carne orgánica de cerdo, normal? Normal, sí. También pescado. ¿Qué clase de pescado? Depende. Mojarra, robalo, moluscos. ¿También langosta? Langosta en el norte, sí. Me encanta. ¿También vegetales? Vegetales, claro. ¿Saben bien? Alcachofa. Alcachofa. Mucha alcachofa. ¿Consumen mucha azúcar allá? No, no demasiada. Ni siquiera en los dulces, no. No. Y también... Los dulces no son muy dulces. También un poco de pasta, pero no demasiada. No demasiada, no. ¿Qué hay del pan? Sí, comemos pan. ¿Un poco o mucho? ¿Mucho? Depende. No demasiado. Bien. ¿Y aceite de oliva? Aceite de oliva, sí. En Cerdeña es muy bueno. Diferente al de la Toscana. Entre otras cosas, bebemos licor de mirto. ¿Qué es eso? Es un tipo de digestivo. Ok. Se elabora con las vallas del mirto. Es una planta típica de Cerdeña. Es muy bueno. ¿Y qué hay de...? La gente es muy longeva allá, pero ¿pasan mucho tiempo cocinando? Tal vez. ¿Preparando comida? Tal vez sí. En el pasado, estábamos más acostumbrados a pasar el tiempo cocinando para toda la familia. Ahora tenemos menos tiempo para eso, pero igual es muy interesante cocinar, preparar alimentos y platillos para la familia. Fascinante. ¿Qué edad tienes? Tengo casi 49 años. ¿Y tu abuela? Nunca se debe preguntarle edad de una mujer. Sí, es de mal gusto. Sí. ¿Tu abuela aún vive? No. ¿Qué edad tenía al morir? Murió a los 92. 92. ¿Se veía muy joven? Sí, se veía muy joven. Mi mamá también. Sí. ¿Qué hay del nivel de estrés en Cerdeña? ¿Hay un nivel alto o bajo? No, no, es muy bajo. Es bajo. Creo que ese es el secreto. Es el... Es uno de los secretos. La comida, el estrés, la vida es muy tranquila, sin presiones. Es una isla, ¿verdad? Sí, es una isla. Así que es una isla, hay mucha pesca. Sí. El ritmo es lento, hay poco estrés, hay vegetales y comida saludable. Sí. Y... Como en muchas partes de Italia, supongo, pero tal vez en Cerdeña, hasta el agua, sabe diferente. ¿Beben el agua de la llave o la filtran? No. Cuando era pequeña, sí. Ok. Bebíamos el agua de la llave. Ahora, ya no. ¿Y también beben vino? Sí, bastante. Algunos. ¿Demasiado o suficiente? ¿Solo un poco? No, solo un poco. Beben cerveza en Cerdeña. ¿Cerveza? Sí. ¿Echa en casa? No, no la elaboran. Pero hay muchas compañías que hacen cerveza. Sí. ¿Qué hay de los pesticidas, los alimentos OGM? ¿Los consumen o no? Creo que no demasiado. No demasiado. Así que... Tienes que visitar Cerdeña para descubrirlo. Definitivamente, Ibe. Para descubrirlo. Para conocer. ¿Han conservado la cultura ya todo el tiempo? ¿Aún continúa? ¿La cultura se mantiene igual? ¿No se altera? ¿O se vuelve más americana? No, no. Procuran mantener la cultura limitada a la isla. Somos una isla, así que no hay mucho... En el pasado no teníamos mucho contacto con otros países. Ok. Sí, tal vez... Fascinante. Asombroso. Se mantienen. Ya sabes, se mantienen. Se preserva. Se preserva, sí. La cultura. Todas las recetas de cocina. Incluso los... Los vegetales, las plantas, eso. Bueno. Me voy a mudar a Cerdeña pronto y viviré allá. Eso fue interesante, ¿verdad? No parece de 48, casi 49 años. Pero, ¿escucharon lo que dijo? Cerdo. Nos han enseñado que el cerdo es muy dañino, ¿verdad? Bueno. Bueno, consumen mucho más cerdo, pescado, moluscos, repletos de DHA, ¿sí? Yodo, selenio, zinc, cobre, muy buenos para el antienvejecimiento. Vegetales, vegetales, alcachofas, pero no mucha azúcar, no muchos postres, y no mucha pasta, algo de pan, algo de vino, claro, y cerveza. Aceite de oliva, claro, y un digestivo, un tipo de valla que les ayuda al proceso digestivo. Bajo estrés, caminan mucho, tal vez para quemar estos carbohidratos. Es muy difícil identificar exactamente qué alimento en específico o elemento les ayuda a vivir más tiempo. Pero quiero preguntarles, de todo esto, o, entre otros factores, en la sección de comentarios escriban, ¿qué es lo que creen que influye más en la longevidad de la gente que vive en la zona azul? Si les gusta este contenido, suscríbanse, por favor, y yo los mantendré informados sobre futuros videos.